Estamos en el programa No Pasa Nada. Ani, tú me comentabas que quería que te haga una pequeña reseña de lo que va a ser esta semana en la parroquia de Miraflores. Celebramos el Día de San José Obrero, que es el carpintero de Nazaret. Antes se celebraba simplemente el Día de San José, pero desde 1955 el Papa Pío XII instituyó el obrero, San José Obrero, haciéndolo coincidir con el primero de mayo, que es el Día de Todos los Trabajadores. Algunos me hacen bromas y me dicen que entonces el patrono de la parroquia de Miraflores es San José el trabajador y el otro será el ocioso. No, no es así. Es el mismo realmente, pero es San José Obrero, que es el que de alguna manera alienta a todos los que tienen que trabajar para mantener a la luna. Ser el viento con el que borra la bruma y vivir mi sueño siempre junto a mí. Entonces el sábado 30 de abril comenzamos en Miraflores a las 6 de la mañana con un alegre amanecer, en realidad con la quema de 21 camaretazos. Realmente me dicen que diga que es un alegre amanecer. A mí se me pone un guetón, justo en mi casa voy a saltar. Pero en fin, así también celebra el pueblo, despertándonos y haciéndonos recordar que hay una fiesta que tienen en ese día. A las 9, ya la gente comenzará pues a reunirse, estamos hablando del sábado, ¿no? Para arreglar las cosas para nuestro patrono. A las 3 de la tarde del día sábado, inicia la fiesta patronal a cargo de la banda de vientos Solteritos de Chota, o sea que después del almuerzo, en lugar de hacerse una larga siesta, pues pueden venir a bailar al Parque de Miraflores o la banda Solteritos de Chota. Ya a las 8 de la noche es la celebración de la Eucaristía, la fiesta central. Entonces en esa misa va a asistir nuestro pastor, el obispo Alfredo Vizcarra Mori. Después de la misa tenemos la procesión por esas calles cercanas al templo y si no llueve pues será la procesión un poquito más larga. Si llueve ya sabemos que daremos una vueltita y nuevamente al templo. A las 10 de la noche tenemos quema de un hermoso castillo como cierre de fiesta. Bueno, esa es la parte litúrgica. San José, el patriarca que acuno al niño Jesús, lo veo crecer. El día domingo vamos a tener dos grandes actividades. Una es la gran tómbola. Ella es famosa en Miraflores porque los regalos son espectacularmente buenos. Las tómbolas de Miraflores son famosas. Este año va a costar 5 soles, ¿no? Pero hay gente que se gana una parte de pelotas, pantalones, ternos, camisas, de vestir, etc. Y de plato fuerte, una gran polla. El día primero de mayo, ahí en frente al templo de Miraflores, celebramos a San José, San José Obrero, con toda esta festividad, tómbolas, polladas, viandas, etc. Los invitamos, vengan a compartir la alegría de nosotros visitando la parroquia San José Obrero. Muchas gracias pues, Ani, por invitarme a dar un mensaje a este programa. No pasa nada, pasa la voz. Adiós muchachos, adiós gente. Hasta luego. San José, el patriarca que agudo al niño Jesús, lo vio crecer.